Vamos a comentar estas dos últimas cositas, ¿vale? Y ya casi que nos iremos yendo, ¿no? Porque ¿cuánto llevamos? Llevamos un poco tiempo, pero bueno, hoy es tarde así. Hoy es tarde así. Rumor de Dylan Ferrandis y la bomba, la exclusiva, aunque bueno, ya hace unos días, hace dos o tres días, que se desveló lo que Ducati quiere hacer ya para allá, para allá. Vamos a empezar por lo de Ducati. Fue hace poco que lo comentamos aquí, que bueno, comentamos lo de Cairoli y tal, pero antes de lo de Cairoli lo dijimos un día. Dijimos, tío, no se ha vuelto a hablar así nada en serio, digamos, o sea, en serio no, en firme, en firme de nada de Ducati. Y se estaba en total, que se va a hacer, que no se va a hacer, pero como que hasta un tiempo ahí parado, ya estaba el rumor de que Cairoli se iba y ya se confirmó. Eso ya lo vimos y lo hablamos y está en YouTube el vídeo, ¿vale? Pero después de eso, el titular es esto. Ducati desvela sus planes para el motocross. Han sacado un vídeo de un motor, pero ese no es el motor de una moto de motocross. No sé si estará aquí. Sí, el vídeo ese, si no lo busco, eso tiene pinta de un motor de, pues no sé, una moto a lo mejor tipo hipermota o de esta deportiva o... Eso no tenía pinta de ser el de motocross. Pero bueno, vamos a leerlo y lo comentamos. El pado de MXGP y todos los afeccionados se encuentran de enhorabuena. Eso es cierto, ¿eh? Porque mira, Ducati, Triumph, TM, Beta... Hay un montón más de marcas que están haciendo inclusión ahí. Bueno, Beta ya ha estado esta temporada y tal. Pero bueno, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Que son marcas nuevas. Y... Es curioso, es curioso, ¿eh? Por lo menos curioso. La temporada 2024 promete dar un paso muy positivo para la industria en general, con la llegada de varias marcas. Una de las últimas en confirmar su desembarco en esta nueva aventura es Ducati. La marca italiana finalmente ha desvelado sus planes a futuro en relación con el motocross. El fabricante Bolognese... Me da Bolognese y se me viene a la cabeza... Espagueti a la Bolognese. Lleva dos años trabajando en un prototipo que debutará la próxima temporada en el campeonato italiano de motocross, con el objetivo de validar en la pista las soluciones técnicas realizadas en la moto. Esta estrategia confirma el enfoque que distingue a Ducati en el desarrollo de sus modelos más deportivos y de mayores prestaciones. Es decir, partir de la competición para luego crear productos de serie capaces de ofrecer prestaciones excepcionales para el deleite de sus entusiastas. Hombre, Ducati... Ducati en tema... Yo en carretera me pierdo, ¿vale? Pero creo que son buenas máquinas, ¿no? A mí me gusta mucho... Ya os digo, me pierdo totalmente. Pero tiene una hipermotor... Esta que es una pasada. No sé ni el modelo que es. Pero la he visto varias veces y es una pasada. Pero a lo que voy, que en carretera creo que están... Bien... Bien vistas, ¿no? Bien posicionadas, ¿no? Si no me equivoco. Se trata de un proyecto plurianual que verá la creación de una gama completa de motores y motocicletas off-road. Los modelos pasarán gradualmente a formar parte de una familia de motocicletas todoterreno con la marca Ducati. Empezando por las de motocross. O sea que tienen en mente, en principio, entiendo ya aquí, hace también enduro, ¿no? Y a lo mejor algo de trail o algo. Ducati contará con el nueve veces campeón del mundo, Antonio Kairali. Esto ya lo comentamos. Como piloto de pruebas de alto rendimiento para el nuevo proyecto. Y, gracias a su talento, velocidad y experiencia, aportará una importante contribución al desarrollo de la nueva moto. Palabras de Cairoli, ¿vale? Estoy extremadamente feliz de entrar a formar parte del universo de Ducati. Que siempre ha sido un símbolo del espíritu italiano en todo el mundo. Y de comenzar esta nueva y emocionante aventura. Es un proyecto totalmente italiano. Poder aportar mi contribución al desarrollo de la moto de motocross de Borgio Panicales. Borgio Panicales. Es un sueño hecho realidad y un gran orgullo para mí. La llegada de Cairoli a Ducati era un movimiento previsto incluso antes de formalizar su salida de KTM. Ya lo íbamos comentando, pero era un rumor a voces. Ducati también ha firmado un acuerdo plurianual con Matt D. Racing. Uno de los equipos con más experiencia en el pado del motocross. Que será la estructura de referencia para las actividades de carrera del motocross. Y participarán en el campeonato italiano del motocross 2024. Con Alessandro Lupino, que ya lo comentamos, que se iba del mundial. Por lo menos no recuerdo si comentamos que dejaba abiertas algunas pruebas puntuales. No me acuerdo ahora mismo. Ocho veces campeón de Italia y ganador del motocross 2021. Motocross de las naciones. También contratado por Ducati como piloto de carreras y de pruebas. Y aquí un pequeño vídeo, pero este vídeo creo que no se ve un carajo, vamos. No se ve nada. No, el vídeo está guapo grabado, eh. Pero no se ve nada, tío. El circuito es impresionante, eh. Es que no se ve nada, tío. Por mucho que quieras parar la imagen, no se ve nada. Nada. No se ve, tío. No se ve nada. Esto ya son letras. Pero subieron un vídeo que la gente no empezó a compartir como que era el motor de la moto. Y qué va, eso no. Vamos a ver si este. Esto no es un motor de... Qué va. Dice algo en el título. Hace cuatro días se subió. Presenting. Yo es que en inglés me pierdo. Pero... 1200. Qué va, este es un motor de carretera gorda. Pero había gente que eso. Empezó a compartir posiblemente el motor de la... De la Ducati Motocross. Y pena que veis el vídeo y ves cómo se empieza a montar. A ver, tal y cuatro. Y esto no es un motor de Motocross. Y por lo visto es una cilindra gorda, ¿no? Gorda tipo carretera, me entiendo. ¿Me explico? Hoy se me lengua la traba. Estoy ya cansado, tío. El vídeo está guapísimo. El vídeo está impresionante, pero... Mira que salte el copy. Eso es un motoraco de una moto de carretera gorda. Es que como no estoy puesto en moto de carretera, no tengo ni puta idea. Pero que eso no es... Había gente que empezó a... Son por Twitter y eso, o X, o como se llama ahora. Como poniendo capturas del vídeo. ¿Es posible el motor de tal? Ese no es el motor de la moto de... De cross, ni de coña. Ni de coña. Pero bueno. Es que no se ve nada, tío. No se ve nada. Y si pongo Ducati Motocross 2024... No, no va a salir una... ¿Qué va? No sale nada. Salen por todas las gilipollecias que han ido saliendo. De podría ser así, podría ser asado, pero... Pero nada. Pero nada. ¿Qué me está? Pero nada. No se ve nada, chavales. ¿Verdad? La verdad. Pues eso. ¡Suscríbete al canal!